Hay 30.000 desaparecidos. Mira, no me cancheries, ¿eh? No, ¿por qué? No me diga eso, que me va a decir una cosita. No te das el canchero. No te das el pines para hacerte el canchero. Usted está faltando el respeto a la democracia, a la madre de Plaza de Mayo, a 30.000 desaparecidos, no muertos. 30.000 desaparecidos, sabés que no es así. Ah, bueno, ve que es un negacionista. No mientas, no. Ve que es un negacionista. Niego que hayan sido 30.000. No niego que haya habido desaparecidos. Había que escarbar un poquito. Sí niego la mentira. Bueno, empiece por negar la propia mentira suya. Vos sabés perfectamente que es mentira. Vos sos mentiroso. No, no, no. Y es repugnante que como periodista seas mentiroso. No, no, no. Porque vos sabés perfectamente que hasta los mismos terroristas han reconocido que no son 30.000. Y los mismos terroristas. No es verdad. Allí vos es un caradura que decís que hubo 30.000. No, no, mantengamos el clima de respeto. Mantengamos el clima de respeto. No, respeto las pelotas. Mirá cómo va a decir 30.000 desaparecidos. Sos un violento. No hubo 30.000 desaparecidos. No lo hubo. Sos un violento. No lo hubo. 30.000 desaparecidos. No mientan. Vos mentís y vos mentís. Usted es un negacionista que si viviese en otro país en Alemania no podrían hablar. Para establecer de una vez por todas la cifra de desaparecidos voy a leer lo que se publicó en el diario La Nación el 24 de marzo de 2006 y que firmó Hugo Alconada Mon. El ejército admitió 22.000 crímenes. Documentos desclasificados en Estados Unidos revelan que los militares reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1978. No diciembre del 83, ¿eh? 22.000 hasta el 78. Lo fecha en Washington, Hugo Alconada Mon y dice 30 años después del golpe militar nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978 cuando aún restaban 5 años para el retorno de la democracia. El cálculo, aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de inteligencia a su par chileno, Enrique Arancibia Clavel aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University y cuyas copias fueron entregadas a la Nación. Sigo leyendo la Nación. Firmado bajo el alias de Felipe Alemparte Díaz Arancibia Clavel era el agente de la Dirección Nacional de Inteligencia Chilena, Ladina, en Buenos Aires, el encargado de informarle a Santiago lo que ocurría en la Argentina y de coordinar secuestros con argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños, entre otros en lo que se llamó el famoso Plan Cóndor. En julio de 1978 Arancibia Clavel envió un cable a sus superiores de Ladina con el nombre de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el Batallón 601 habían computado 22.000 entre muertos y desaparecidos desde 1975 y hasta el día presente poco después del final de la Copa del Mundo. Se supone que estas listas fueron destruidas antes del arribo de Raúl Alfonsín a la Presidencia opina Hugo Alconadamón en la Nación aunque algunos sospechan que podrían estar intactas y escondidas como ocurrió con los archivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. También en 1978 otro documento del Departamento de Estado ya estimaba en 15.000 los desaparecidos gracias al aporte de un funcionario de la Embajada, Tex Harris cuya labor sería reconocida por el Estado argentino solo en 2004. Esto lo firma Hugo Alconadamón son documentos desclasificados en Estados Unidos en el Departamento de Estado sobre base de los militares argentinos si hasta mediados del 78 habían matado 22.000 faltaban cuatro añitos y medio más, ¿no? Déjense de joder aquí hubo una masacre para implementar el plan económico que ustedes ahora están proponiendo nuevamente en la Argentina ya está muchachos Expert, Milley, Macri, Bullrich, todo San Isidro casi todo Coronel Díaz y Santa Fe esas viejas chetas que opinan sin saber nada toda esa gente que suele viajar a Miami y Punta del Este déjense de romper las pelotas porque es de una clase social la negación esta negación corresponde solamente a una clase social los culo con arandela los que heredaron todo los que dicen yo me lo gané con mi trabajo esa clase de gente que suele votar inclusive hasta Macri tapándose la nariz esa gente que aplaudiría a un nuevo Videla conviven con nosotros, son argentinos ¡Gracias! ¡Gracias!